Ey, si lo veníamos, volvemos al canal y una vez volvemos con un nuevo vídeo de Clash Royale y vamos a ver un par de cosas, un par de batallas que me pasaron ayer que no sé, me parece curioso lo que me pasó y nada, lo que os digo que vamos a ver dos batallas, ¿vale? y antes de nada os quiero contar dos cosas, ¿vale? lo primero es que si este vídeo, este mismo vídeo, llega a la cifra de 20 likes como veis están sacando las nuevas cartas, entre arena 9, sí, arena 9 porque la que era antes arena 9 ahora es arena 10 entonces si llega a 20 likes este vídeo hago una apertura epicísima de cofres conseguiéndome casi todas las cartas o todas las cartas que pueda que me falten, ¿vale? incluyendo las nuevas, obviamente así que nada chavales, lo segundo es que hoy día 27 va a estar abierto a partir de 1200 coronas o sea, 1200 copas, nuestro clan, el clan Átomos Oscuros, el principal, ¿vale? no la cantera, para todos los que os queráis unir, ¿vale? así que nada chavales, acordaros, a las 12 o así lo cerraré, ¿vale? porque es cuando acaba el día, así que atentos y nada, vamos a pasar con las batallas, ¿vale? yo ahora las tengo grabadas aquí en el ordenador, así que no tengo móvil ni nada lo tengo aquí, pero vamos a ver ya las batallas vamos, lo primero está pasando, o sea, tenéis a la cámara rápida toda la batalla, ¿vale? pero lo he parado en un punto fijo, ¿vale? un punto concreto donde empieza lo curioso, ¿vale? por decirlo de alguna manera así que, eh, aquí vemos, eh, la batalla bueno, pim pam, arena 9 y aquí viene lo curioso el chaval dice buena partida y dice ya, buena partida ahí está y a partir de ahí ya no suelta nada más nada, ahí hago mi primera corona y eso es lo que pasa que no me suelta nada o sea, me deja ganar pero iba el chaval me iba ganando a mí o sea, me iba ganando y me deja ganar no entiendo o sea si me va ganando ¿cómo puede dejarse perder? me dice, buena partida a tomar por saco y ahí ya, pues, con dos princesas el montacuerco y todo lo que tenía ahí pues le gané, ¿vale? la siguiente partida, ¿vale? es mmm igual, vale es lo mismo o sea, se deja ganar pero es que las dos fueron seguidas o sea dos partidas seguidas que gané ehm sin hacer nada o sea, básicamente sin hacer nada porque yo no hice nada ehm me dejaron ganar mmm así que me parece curioso seguimos con la siguiente partida la tenencia de cámara rápida igual que la anterior y ehm cuando llegamos a la parte esta pues nada pues llegamos se deja se va el chaval lo tenemos por aquí a ver porque esta es que esta parte ya no la tengo editada y el chaval se pira en la se pira en la partida y nada y me vuelve a dejar ganar esta vez si ehm era lógico que me dejara ganar porque le iba ganando por un montón o sea le estaba reventando las dos torres el chaval no podía hacer nada y nada le gané ehm pues nada ahí os dejo la partida y nada espero que os haya gustado este mini vídeo me pareció curioso o sea que dos partidas seguidas y y los dos los dos chavales o chavales que jugaron conmigo me dejaran ganar no sé me pareció curioso así que nada chavales también este vídeo es para comunicaros esto que si este vídeo llega a 20 likes a la cifra de 20 likes epic apertura de cofres consiguiéndome todas las cartas del juego todas todas es todas y segunda cosa que el clan está abierto a partir de 1200 copas ehm para pues si os queréis unir vale los de arena 4 para arriba vale así que nada chavales espero os haya gustado mucho el vídeo a lo mejor se retarda un poco porque no me ha dado tiempo a editarlo vale así que nada chavales espero os haya gustado el vídeo acordaros de dar 20 likes si queréis una apertura epicísima de cofres podéis suscribiros y seguirme por twitter porque por ahí subo bastantes cosillas muy importantes porque os puedo interesar los sorteos de gemas muchas cosas vale así que tenéis todas mis redes sociales contribuidas twitter en la descripción y nada chavales ahora les pido hasta otra chavales chavales Gracias por ver el video.